volvemos en dos minutos hola ya que estáis aquí os voy a presentar un nuevo producto que ha salido hoy a la venta para la paz drogas para la paz qué haces voy a ir drogas no a ver los abrimos te tengo que poner el pincho eh estas pastillas me han ayudado muchísimo en mi vida son las ostias estoy súper enganchado a ellas esto esto ahora solo lo utilizo para importar el caso positivo de drogas para la paz desde que tomé esas pastillas he trabajado esa p*** de guerra me cago en la p*** de guerra este señor ha tenido muchos problemas en su vida nos ha contado muchas cosas pero a mi me parece una persona completamente normal la verdad es que lo es pero las pastillas le han dado el poder del p*** a mismo di que ya sabes como lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico va que ya te Motocel